Que el equipo gana, y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vale, mía, analizando lo que van a ser las elecciones este domingo aquí en el país, hermano, Venezuela, oiga, la cosa no va a estar fácil, oyeron, las cosas no va a estar fácil, porque en el video que le dejé a continuar, ahí en el principio, Maduro dice que por las buenas o por las malas, él va a seguir en el poder, pero la verdad que yo deseo de corazón, de que por fin se acabe ese imperio, por fin se acabe esa tiranía llamada Nicolás Maduro, ojalá lo derroten políticamente, aunque va a ser difícil, ¿por qué? Porque es que el man también tiene gente, el hijueputa también ha comprado bastante gente, y la gente, oiga, eso es lo que más me da rabia, que hay personas que se dejan comprar por cualquier maricá, y el hijuemadre también tiene gente a favor de él que lo están apoyando, aunque va a ser difícil, va a ser bastante difícil, porque este man, él es pícaro, este man es espaltón, este man es traicionero, y él no va a querer perder las elecciones así no más de fácil, él va a ser su trampa, él ya tiene que tener su circo montado para ser patuleca, para quedar otra vez en el poder, pero ojalá, mi Dios bendito, mete tu mano poderosa, que tú eres el único que puede arreglar esta situación, y que se acabe de una vez por todas esa tiranía de este presidente que se llama Nicolás Maduro, para ver si estos venezolanos que están en diferentes partes del mundo regresen a su país, al lado de su familia, que eso es lo que más desean, yo he estado viendo en las redes sociales, padres de familia llorando, anhelando otra vez, sentarse en una mesa a comer con sus hijos, porque tienen años que partieron de Venezuela buscando un mejor futuro, huyendo de la tiranía de Maduro, ojalá se le diera, pero va a ser difícil, ¿por qué? porque es que este man es un pícaro, este man es una calaña que es mejor dicho que él va a ser su tramullo para no salir de la presidencia, pero venezolano, les mando un deseo grande de que por fin se liberen de esa porquería llamada Nicolás Maduro, porque eso es lo que él es, esa es una miseria de personas, oiga, cómo él va a acabar en un país de esa manera, ya, él no tiene, mejor dicho, si es un animal con tu ropa, oye, ya sabe mi gente, se lo dice el Nazi TV, el que sabe cómo es, y les dejo el resto del video del que le mostré en el comienzo, donde Nicolás dice que, por las buenas o por las malas, Nicolás Maduro va a volver a ser el presidente de Venezuela, ya sabe mi gente, se lo dice el Nazi TV, el que sabe cómo es, ahí nos vemos. Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana, y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. Está dicho, no digo más, a buen entendedor.